Gracias por ver el video 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 Hay frecuentemente mucho sufrimiento Y como nosotros hemos escuchado en la memoria En diversas diócesis españolas Están impulsadas por el SAMIC Que es un servicio que tiene nuestra diócesis Para no convertir todo el acompañamiento a las familias Que pasan por momentos de dificultad Solo en una cuestión jurídica Sino que haya un acercamiento personal Un acercamiento pastoral Doy gracias por tanto a todos Los que colaboráis en el servicio especializado del SAMIC Por vuestra labor de formación Y sobre todo por hacer un anuncio explícito Del Evangelio de la familia Como decía San Juan Pablo II Y por apostar de una forma tan determinada Por la reconciliación de las relaciones familiares Sin que esto suponga una injerencia Evidentemente en la administración de justicia Muchas gracias a todos Y declaro abierto este curso judicial Este año judicial Muchas gracias Gracias